A nosotros está don José Miguel Gonzalo, que es el nuevo gobernador del Distrito 2201 del Club Rotario. Buenas noches, don José Miguel. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Bienvenido a Mundo al Rojo. Muy bien. Pues aquí a disfrutar de la actualidad y de las noticias. De la actualidad. Además, algo que a usted le gusta mucho porque, aparte de abogado y empresario, pues ha sido gerente de RTVE en Canarias, fundador de Antena 3 en Canarias. Está muy vinculado con el mundo de la comunicación, ¿no? Sí, sí. He estado muy unido y sigo, sigo unido, directa o indirectamente, siempre lo he estado, al mundo de la comunicación. Soy periodista, aparte de abogado y me he dedicado, pues, básicamente a dirigir empresas, en algunos casos de comunicación y en otros, en otro tipo de actividades. Y ahora también tiene muchísima relación con ONTACERO, ¿no?, en Canarias. Sí, bueno, yo fui socio de Unipres, de la sociedad que creó la ONCE y llegué a un acuerdo de asociación con ellos para dar cobertura en el archipiélago donde yo tenía como empresario una cadena de emisoras de frecuencia modulada, ¿no? Y viví la aventura, después de la aventura del nacimiento de Antena 3, de la que fui director en Andalucía y en Sevilla, en Sevilla, Andalucía y de Canarias, en el archipiélago, pues, viví, pues, otra vuelta a poner en escena otro medio de comunicación que yo creo que ha generado pluralismo, ha generado buenos enfoques de comunicación como es la cadena de ONTACERO. Ha sido nombrado gobernador del distrito 2201 del Club Rotario. ¿Eso qué significa? Bueno, pues, eso significa que, bueno, pues, yo soy miembro de un club, en este caso del de Las Palmas de Gran Canaria, donde vivo, y mi club me propuso como candidato, en Rotary no hay elecciones, sino se hace una propuesta por parte de los socios o los compañeros de los clubes, y recibí el refrendo de los demás para poder gobernar como gobernador en Rotary el distrito 2201 de España. ¿Cuáles son mis tareas? Básicamente, pues, es la coordinación de todos los clubes, tanto de socios jóvenes, como son los Rotarac, y la gente, pues, o las personas de edad, pues, más madura o menos jóvenes, por así decirlo, porque yo me sigo sintiendo joven, que son los clubes de Rotary. ¿Rotary qué es? Pues, Rotary es una gran organización internacional de voluntarios. Yo no cobro nada por ser gobernador, yo no cobro nada por ser rotario, ni siquiera dietas, ni nada que se le parezca, es solamente ofrecer un servicio de ayuda a la comunidad donde estamos, en el entorno donde nos encontramos, y esto lo viene haciendo Rotary con un millón de 400 mil socios, más de un millón de 400 mil socios en todo el mundo, cerca de 50 mil clubes, y estamos en 200 países. En España estamos muy bien implantados territorialmente, en todas las regiones, y los clubes desarrollan una acción de carácter solidario. ¿Pero Rotary tiene alguna vinculación política, religiosa, de algún tipo? No, no, no. Precisamente nosotros nos distinguimos por un respeto total a las creencias, a las razas, a las religiones, y no hablamos de política en nuestras reuniones, no hablamos de... O sea, que si yo le pregunto a usted por Pedro Sánchez, no va a decir nada. No, yo tengo mi opinión, como es lógico, y además la tengo creo que bien fundada, pero no es el caso, no creo que este sea el foro para que yo como gobernador me exprese en términos políticos, porque ya le digo, nosotros no hacemos distinción de cuestiones políticas. Nos importa resolver, como yo estoy, me he reunido en estos días últimos con veintitantos clubes de la zona de Madrid, y he estado trabajando con los clubes, pues para ver los distintos proyectos solidarios que estamos acometiendo, tanto en nuestra comunidad de Madrid como en el extranjero. Estamos en África, en muchos sitios, haciendo pozos de agua para que la gente no se contamine con aguas que no se pueden beber. Estamos creando procesos de poder curar la vista a ciegos en Mauritania, hemos hecho ciento y pico operaciones hace un mes. Estamos tratando de construir un centro educativo en la isla de La Palma, donde la erupción volcánica ocultó con la lava tres colegios. Estamos en todo el mundo, son ejemplos. O sea, que lo que es una labor de voluntariado y de acción social, digamos, para favorecer a las personas. Sí, sí, por ejemplo… ¿Y en Madrid qué proyectos tienen ustedes? En Madrid hay muchos proyectos de todo tipo, desde proyectos de tipo cultural, de intercambios estudiantiles, por ejemplo, ahora el próximo mes de octubre, el día 5 y el día 6, he invitado al presidente internacional de Rotary Internacional, Gordon McNally, que es escocés. Él ahora está dirigiendo Rotary desde Estados Unidos en las oficinas centrales de Rotary. Porque vamos a hacer un gran encuentro de gente joven. Todos los estudiantes de intercambio, hacemos intercambios estudiantiles para que los chicos y las chicas puedan conocer otras culturas, puedan estudiar, puedan aprender un idioma, conocer la cultura de otra nación. Y recibimos en las familias de miembros de los clubes rotarios o de amigos nuestros, no necesariamente rotarios, porque la acción de Rotary no se reduce a lo que hagan un millón cuatrocientos mil socios, un millón y medio. Es mucho más amplia, es una onda expansiva, como cuando tiras una piedra en el agua y se van produciendo esas ondas circuncéntricas y que llegan muy lejos. Es una acción de un mar sin orillas. Llegamos a mucha gente, afortunadamente, y nuestro afán es servir a las personas, ayudar a las personas. Y queremos fomentar los valores de paz. Vamos a hacer una feria de entidades solidarias, vamos a hacer compartitaciones de las principales entidades solidarias para que los chicos conozcan la labor, no solamente lo que hace Rotary, sino lo que hace Cruz Roja, lo que hace Cáritas, lo que hacen las entidades más importantes. Y un gran, con intervenciones de carácter para fomentar los valores de paz, un gran congreso que vamos a hacer en la ciudad Rotaria de la Paz, que es la ciudad de Maspalomas, en el sur de Gran Canaria. Es una ciudad donde conviven personas de 110 nacionalidades, son vecinos, son vecinos que viven allí sin conflictos, ni sociales, ni laborales, ni de ningún orden. Personas que practican religiones distintas, creencias distintas. Es un ejemplo de cómo debe de ser un mundo de convivencia y en paz. Quizás lo que yo digo puede pensarse que es un idealismo utópico, pero no, es una realidad. Por eso se erigió esta ciudad, es una de las cuatro ciudades de Europa que tienen esa condición muy exigente por parte de Rotary. Es decir, esto es una ciudad que puede ser como un ejemplo de convivencia y de paz. Y queremos fomentar esos valores de paz con estudiantes internacionales. La gente que nos está viendo, lógicamente, ustedes quieren fomentar la paz, quieren hacer acciones solidarias. Pues habrá muchas personas que digan, bueno, yo quiero también formar parte de esos proyectos, de esos clubes, etc. ¿Qué requisitos tiene que tener una persona para poder formar parte de esos clubes y ser solidario con el conjunto de la sociedad? Los requisitos son muy sencillos. Es acercarse a un club. Yo antes de venir acá he recibido dos comunicaciones, vía, lógicamente, por correo electrónico, procedentes de una página web nuestra. Y todos los días hay alguien siempre que quiere ponerse en contacto con nosotros. Entonces, pues esa persona expresa por qué se quiere poner en contacto con Rotary. Y siempre es el afán de servir, de ayudar a los demás, de encauzarlo a través de alguna institución. Y es muy bonito ver el por qué esa persona se mueve a contactar con nosotros. Y es porque lo ha visto en un medio de comunicación, lo ha visto en una red social, en Facebook, Instagram, etc. Nos ha conocido y contacta. Dice, ¿dónde puedo yo hacer algo? Nosotros lo ubicamos, pues si vive en Lugo, pues en Lugo. Si vive en Sevilla, pues donde sea. Y siempre habrá un club Rotario a través del cual podrá encauzar sin discriminación de ningún tipo. Porque no hay ninguna corta pisa. Siempre y cuando quiera incorporarse y cumpla unas normas mínimas y lógicas de convivencia y de buen hacer y de ayuda a los demás. Señor Vera, ¿qué opina usted? Yo quería hacerle un par de preguntas por curiosidad. En España, ¿dónde es donde tienen ustedes más fuerza? Uno, y luego a nivel mundial, ¿cuál es el país en donde efectivamente tienen también una concentración de mayor presencia? Por así decirlo. Y luego, habrá muchas personas que quieran entrar, pero no a todo el mundo se les deja entrar. Es decir, ustedes tienen derecho a admisión, me imagino. ¿Y eso en qué se basaría? Es un club de amistad, es muy fácil responder. Entonces, hay cerca de 50.000 clubs en todo el mundo. Hay clubs pequeños de 25 personas o una cosa así. Y hay clubs de cientos de personas más grandes. Hay países donde la cultura asociativa agrupa más. Y hay otros donde se disgrega en más número de clubs. Las zonas en España, pues bueno, pues lógicamente la España vacía, está más vacía de clubs. La España central, pues como pueden ser ciudades como Madrid, Barcelona, pues son ciudades que concentran más clubs rotarios. Y en el mundo, pues Rotary nació en Estados Unidos y en Estados Unidos, pues quizás tiene un gran y enorme desarrollo. Pero ese desarrollo fue muy rápido. Prácticamente llegó a todo el mundo en apenas 15 o 20 años. Llegó a todos los continentes. De hecho, mi club tiene 90 años de vida. Ahora en noviembre celebraremos el 90 aniversario de su fundación en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. El Club Rotario de Madrid, pues tiene 104 o 105 años ya. Celebramos hace poco su centenario. Es uno de los clubes más antiguos de Europa. En Europa, pues países como Alemania tiene muchísimos rotarios. En Asia, pues Japón, la India, Pakistán son... Bueno, claro, es una zona de mucha población. Hay muchos clubes. En Europa estamos en todos los países donde pueda haber libertad. Donde no hay libertad, pues evidentemente no puede haber libertad. En Rusia, por ejemplo, no es en Rusia. Sí, en Rusia existen. La presidenta anterior, Jennifer Jones, leí ayer precisamente, narraba en una publicación española, que le habían hecho una entrevista, una publicación de Cataluña, que había visitado Rusia y había comprobado con los clubes rotarios de Rusia cómo estaban ayudando a los ucranianos. En mi club, yo he visto cuando la guerra de las Malvinas ayuda económica a las personas. O sea, están por encima del enfrentamiento bélico. En mi club, en plena guerra de las Malvinas, al ser una zona turística canaria, es muy frecuente que nos visiten rotarios de todo el mundo, que pasan los días de vacaciones y van a conocernos. Una vez se sentó un británico y enfrente estaba sentado un argentino. Y en medio de la reunión, nosotros nos reunimos normalmente a almorzar un día a la semana y en ese almuerzo aprovechamos y despachamos todos los asuntos del club. Pues cuando se identificaron como británico y como argentino, se levantaron y se dieron un abrazo. Bueno, estamos por encima, es muy difícil estar por encima de un conflicto bélico. Me queda un minuto, le quiero hacer una pregunta muy rápido. Sí, que cuál es precisamente el perfil de los rotarios y cómo llegan a esa comunidad y cómo consiguen nuevas personas. En 30 segundos me tiene que responder. Los perfiles son muy variados. Desde un catedrático de universidad, un empleado de la banca, un taxista, un empresario, un estudiante, todos pueden ser rotarios. No hay distinciones de carácter laboral. De hecho, en los clubes se da un enorme pluralismo asociativo. Gracias.